Arriba con los brazos, vamos, amo Arriba con los brazos, vamos, amo En todo el mundo, en ese segundo La matcha empieza prenta e buba estalla En todo el mundo, en ese segundo Como todo el mundo, en ese segundo Como todo el mundo, en ese segundo Arriba con los brazos, vamos, amo ¡Atención! ¡Sígueme! ¡Amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!